Más de 5.000 personas de San Felipe, Orizatlán y municipios colindantes se reunieron con el candidato común de Juntos Haremos Historia, Julio Menchaca Salazar, para apoyarlo con miras al ejercicio democrático del próximo 5 de junio. El aspirante a gobernador recordó que en el 2018, muchas y muchos ciudadanos con una conciencia social, aplicando una revolución de conciencia, votaron por el cambio verdadero en México. El 5 de junio vamos a tener el cambio verdadero en Hidalgo. Señaló que en Unidad, Morena, el partido Nueva Alianza de Hidalgo y el Partido del Trabajo han logrado mantener esta candidatura siempre en la delantera en las preferencias ciudadanas. Y al grito de Julio, amigo, el pueblo está contigo, el próximo gobernador de Hidalgo informó que de manera histórica en esta campaña política se llegó a reunir más de 250 mil personas, mujeres y hombres comprometidos con la democracia y la cuarta transformación. Con el cambio de régimen político en Hidalgo, se logró un sueño de transformación que no todos los ciudadanos pudieron ver. Julio Menchaca puso como ejemplo a la señora Esperanza Hernández García, originaria de la región, y quien cuenta con 100 años de edad, quien finalmente será testigo de este cambio. Por la tarde, el candidato de Morena del partido Nueva Alianza de Hidalgo y PT realizó un acto proselitista en el municipio de Molango, donde se congregaron 2.000 personas en la plaza principal.